¿Qué imaginas? O doña Berenice quiere que yo me desagradece. ¿Qué es mi papá? ¿Y este señor por qué está aquí? Usted no es bienvenido en esta casa. Por cierto, tenemos que irnos ya. Si congelan nuestras cuentas es porque sí encontraron algo. Nos van a quitar el dinero de Scott. Si los demás están de acuerdo contigo, que mi padre no es bienvenido en esta casa, entonces yo tampoco lo soy. Yo no me voy de este pueblo sin que antes destruirlos a todos.